Pero hablando de esta desazón que tuviste en el COVID, cuando dejaste el tenis, ¿te agarró una desazón también? Porque estaba transmitiendo y venía Roland Garros, que es el torneo que más quiero. No, pero cuando dejaste tu tenis. Ah, cuando dejé mi... Tu tenis. Ah, cuando dejé de jugar al tenis. Sí, o te retiraste. Sí, tuve 16 años con ataque de pánico. Guau. Se te pasan todas las cosas por la cabeza. Fueron momentos muy difíciles. 16 años, ¿cuánto tiempo? Sin tomar nada. Claro. Sin tomar nada. ¿Y qué es? Eso es la muerte. Porque lo único que uno vive es la muerte. Hoy me muero. Me agarraba escalofrío por adentro. Y para colmo, en esa época, a los 35 años, Jimmy Connors nos invita a jugar a todos. Borbilla, McEnroe, a todos. Qué lindo encontrarse. Sí, pero yo tenía que viajar con un acompañante. Claro. Yo no podía ir de acá, donde están los camarógrafos, solos. Yo le decía, César, ¿me acompañé? Ah, ¿te volviste dependiente de alguien para poder moverte? Sí. Para circular. Totalmente. Totalmente. Fue un momento muy difícil, de una crisis, de una depresión. Y yo recuerdo que empezó todo a los 30 años. Ya había dejado a los 27. Me iba a jugar, creo que al squash con un amigo. Y ahí empiezo con taquicardia. Claro, la sensación, dicen que del ataque de pánico es sensación de muerte. Entonces es, y seguramente, después lo tomé como un aprendizaje de vida. Porque seguramente que esto lo vivían en la mitad de un partido, imagínate, 180 revoluciones. Pero bueno, y esto me lo explicó después una psicóloga. Claro. Que me dijo, a ver, vos tenés el motor de un Fórmula 1. Claro. Y de repente empiezas a fallar. ¿Qué haces? Empezás a tener miedo. Y es lo que te pasó. Pero bueno, lo tomé como un aprendizaje. Bueno, sí, yo creo que aparte hablar del miedo es bueno porque creo que en esta etapa de esta pandemia el miedo está subyaciendo en todos absolutamente. Pero los chicos, hay chicos que no quieren ir al colegio. No, no, pero aparte, digo, es general. O sea, aunque hay una actitud a lo mejor de seguir y de estar bien y decir, bueno, está todo bien, está, porque es una amenaza que nos empezó, que nos agarró a todos que no sabemos dónde está. Está el miedo, está la ansiedad también. Me parece que los grados de ansiedad han crecido. Yo te vi hace unos años dando una clínica en un club, en el Herlingham, en el club Burlingham. Sí, sí. Que estuvimos ahí charlando. Creo que fue la última vez que te vi. ¿Y cómo me ves ahora? No, y te vi muy bien. Te vi muy bien ahí. No, ahí estaba bien. Me estoy sorprendido porque me estaba hablando. Ahí estaba bien. Porque, ¿cómo viste la clase? Que me encanta todo eso, me encanta. Con una gracia, con un humor, todo, viste. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta la docencia? Me encanta. Y yo, por ejemplo, cuando transmito, enseño. Y le comento a la gente que es lo que puede pasar, lo que puede venir. Y la gente o me escribe o el de al lado me dice, ¿cómo sabes? Y le digo, bueno, mirá la cara de este jugador. A mí me gusta mirar, ¿sabes qué? Esta parte del ser humano. Habla, te dice todo. Ahora con los barbujos se está muy bien al final. Ahora con los barbujos te lo pasas leyendo la gente como es tanto. Porque lo único que se ve... Por ejemplo, ahora jugó en la final Novak Djokovic. Sí. Que ya había ganado los últimos dos años. Había ganado ya cinco. Y jugaba con un chico, con un italiano, Mateo Berrettini, que nunca había llegado a la final de Wimbledon. El pánico que tenía Novak Djokovic era tremendo. Tremendo. Por el hambre del otro niño. Tenía pánico. Que es normal que tenga pánico. Estaba más asustado hoy que el otro. El otro no tenía nada que perder. Y vos veías... ¿Y cómo sabés? Los ojos. Mirá el lenguaje corporal de Djokovic. Claro. Y después, ¿qué pasa? Cuando hace la conferencia de prensa, cuando habla en la cancha, bueno, arranqué muy nervioso, tenía mucho miedo. Y eso es como que uno te levanta, ¿no? O de repente decir, cuidado, la doble falta. Pum, la doble falta. Y yo decir, ¿a qué número le apuesto? Y pero vas viendo. Yo, por ejemplo, no dejo de ver ningún punto cuando transmito. Porque un punto te puede cambiar la historia de un partido. Está bueno. Bueno, a vos te pasó eso también, Iván. Son malas, ¿eh? Pero lo contaste vos. Sí, claro. Yo voy a comer el postre. Comer el postre, mirá. ¿Ustedes no hablan un ratito con ellos? Así te mueré el postre. Tres helados tenés. Tres helados, riquísimos. Tres helados.